Bueno, hemos salido por ahí, nos pusimos una opción sencilla para vencer. La partida está en pensamiento, un juego como este, que después del partido contra la América. Bueno, nosotros queremos ganar con esta mentalidad, ahora ver lo que hicimos mal y lo que hicimos bien y peorarlo. Llegó sobre el grupo, está fuerte, está unido, queremos ir a esa buena serie, vamos a tomar más del 100% para lograrlo. ¿Y los más fáciles pueden ver en acción ya para no seguirlo? Sí, sí, por un tiempo, pero en los internacionales sabemos que los días ya vamos a estar al 100% para lograr lo que queremos, que es la clasificación. Sabemos que está difícil, pero para nosotros es menos fácil, para nosotros es necesariamente sacar los goles allá y pasar a la otra serie y vamos a ir a luchar. ¡Gracias!